Frente a las protestas realizadas desde hace tres días en el corregimiento del centro, donde las 31 vereas de este sector rural están en asamblea permanente y cese de actividades por cuenta de los altos costos en los precios del servicio de gas domiciliario, Diego Romero, gerente de operaciones comerciales de gas, explicó que esta situación se debe a saldos de la empresa Proviservicios por cuenta de la pandemia. Desde Ecopetrol hemos estado al tanto de lo que vino ocurriendo en el corregimiento, la CIRA, al respecto de las tarifas de gas natural y los incrementos que han visto reflejados en la facturación desde inicios del 2022, esto como consecuencia de los saldos que la empresa Proviservicios, empresa que comercializa el gas en esta región, dejó de cobrar entre abril del 2020 y diciembre del 2021 en aplicación de la normativa que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREF, aplicó como medida para mitigar los efectos de la pandemia en las economías locales y ofrecer un alivio o una opción tarifaria para los usuarios finales. En esa medida nos hemos dado también a la tarea de hablar con Proviservicios, escucharlos y buscar espacios para que le expliquen a la comunidad cuáles fueron las razones de estos incrementos. El gerente de operaciones comerciales de gas de Ecopetrol afirmó que esta tarifa se debe a temas relacionados de igual forma con componentes de suministro de gas, transporte, distribución y comercialización. Al respecto del componente de suministro que corresponde al precio de venta de gas, es importante también que sepan que Ecopetrol entre el 2021 y el 2022 solo aplicó un incremento del 5% respecto al precio de venta de gas. Este 5% es menos que el costo de inflación. Ahora bien, con respecto al componente de transporte, también es importante que la comunidad sepa que en el año 2019 la Alcaldía y Ecopetrol hicieron aportes por más de 19 mil millones de pesos a fin de construir la red de distribución que permitiría eventualmente llevar gas natural a más de 3.200 familias en esta área del país. Por último, afirmó que cuanto al costo y comercialización del servicio del gas domiciliario es regulado por la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quien se encarga de mantener esta red de distribución en el corregimiento del centro. Y corresponden a la actividad de operar y mantener esta red de distribución para poder llevar en gas finalmente a los usuarios y en la componente de comercialización corresponde a todos los costos administrativos en los que incurre esta compañía Pro y Servicios y finalmente a su margen de ganancia. Es importante nuevamente reiterar que Ecopetrol, asocio y compañía con la Alcaldía han hecho inversiones importantes a fin de garantizar esta red de distribución y que los usuarios de esta región del país puedan gozar de este servicio público. La comunidad, sin embargo, ha mostrado su inconformidad por esta situación y espera llegar a acuerdos con las entidades encargadas para levantar el cese de actividades en este campo de producción de Barranca Bermeja.